Bueno señores vamos a continuar con la siguiente misión para los Lovefist Son esta banda que Ken Paul nos invitó a que viniéramos a conocer así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ahora de estos tipos Tenemos que conseguirles los ingredientes para que hagan su jugo del amor Así que vamos para allá Vamos aquí derechito, bastante cerca Así que ya estamos aquí, entonces yo me voy a estacionar De esta manera Entonces tocamos la bocina con L3 Bueno, entonces el traficante se ha llevado el dinero Y no nos ha dado nada Ahora tenemos que perseguirlo Ya tengo aquí el maletín Vamos a llamar Bueno, ahora tenemos que buscar A Mercedes a su apartamento Esta es la hija del coronel Ahora tenemos que buscarla, entonces yo voy a venir por aquí derecho Voy a girar aquí para Tomar el puente directamente Y ahora sí Vamos para allá La millón es fácil La única parte difícil es Cuando tenemos que perseguir al Al traficante Pero nada del otro mundo Solo hay que Tratar de no chocar Entonces aquí ya vamos llegando a la casa de Mercedes Miren ahí donde se ve el punto Rosadito Y aquí estamos, entonces yo Voy a estacionar así Y aquí tenemos un minuto Treinta para llevarla Entonces vamos a ir por donde mismo vine Voy a tratar de no chocar Porque si choco Pierdo un valioso tiempo Y el tiempo es bastante reducido Entonces Vamos para allá Me gustan, me gustan mucho las motocicletas La GTA Menos en GTA IV Entonces vamos a ir Por aquí Vamos para allá Quedan 45 segundos Eso es suficiente Así que ya Estamos aquí Y esto sería Toda la misión Espera que la gente está loca para adentro Y Ya Hemos superado la misión Entonces señor Nos vemos en una próxima ocasión